¿Cómo afiliarse a Ecuador Inmediato Premium? Ingresa desde tu dispositivo a YouTube. Busca Ecuador Inmediato. Haz clic en nuestro logo. A continuación, haz clic en suscribirse y en unirse. Se abrirá la ventana de Membresía de Ecuador Inmediato Premium. Haz clic en unirse. Rellena el campo con el número de tu tarjeta de débito o crédito. El valor a pagar será de $3.99 al mes más impuestos y se debitará automáticamente cada mes. Suspende tu afiliación cuando tú desees. Haz clic en pagar y listo. Sé parte de nuestro club de suscriptores Premium y recibe las notificaciones sobre nuestros nuevos editoriales y tendrás acceso exclusivo a contenido que no está disponible en ningún otro lugar. Participa y comparte tus opiniones y comentarios sobre nuestros videos. Recuerda que tu contribución es importante para nosotros. Permítenos seguir contando la historia de Ecuador Inmediato Premium. Vergüenza. Tesis de Diana Salazar. El plagio es por impericia. Hay un esfuerzo desde hace algunas semanas atrás por evidenciar que el lavado de imagen de la Fiscal General del Estado, doctora Diana Salazar, por el plagio de su tesis, es una cadena de impunidad que se viene arrastrando desde hace algunos años atrás y que ahora la Universidad Central ha decidido ensuciarse, manchar su prestigio, todo para proteger a la Fiscal Salazar Méndez. Lo digo porque el tema de la tesis y el informe presentado por el Honorable Consejo Universitario se puede convertir en un acto vergonzoso si es que lo revisamos con precisión. ¿De qué estoy hablando? Ocurre que se denunció por parte de Acción Jurídica Popular la existencia de un plagio de más del 40% de la tesis sobre el coyoterismo e inmigración con el cual en el 2005 la doctora Diana Salazar obtuvo su título de grado. El primer dato que no ha podido responder Sempertegui y el conjunto del Honorable Consejo Universitario es por qué ocultaron la tesis de Diana Salazar. Ella se graduó en el 2005 y nunca su tesis fue al repositorio digital de la universidad. Nunca. Tanta fue la exigencia de Jurídica Popular que el 23 de abril del 2023, 18 años después, la señora Diana Salazar obtiene el beneplácito de la universidad y se publica su tesis. Recién ahí se puede conocer el texto como tal. Tomado el caso, se revisa y se denuncia a la universidad. Y la universidad decide entre cuatro paredes resolver por sí y ante sí lo que es la denuncia contra Diana Salazar y el plagio. ¿En qué consistía el plagio? En que había tomado una serie de autores, al menos nueve, se había apropiado de sus textos, nunca había justificado como tal en términos académicos y los pasó como parte de su trabajo intelectual. Hubo un robo intelectual. La universidad central, frente al escándalo, lo que hizo es nombrar una comisión de tres miembros a los que les dio 20 días para que justifiquen el trabajo. Nunca aceptó que se presente ante ellos el grupo denunciante, jurídica popular y sus abogados. No. Se reunieron entre tres académicos y decidieron por sí, encabezados por el doctor César Llerena, que tenían un caso en el cual había que justificarlo todo. No conoció nadie más el informe. Nadie sabe cómo se reunieron. Existirán actas, me imagino yo, del proceso. Y luego han entregado el documento que este pasado 28 de junio lo conoció el Honorable Consejo Universitario. La universidad central entonces resuelve inadmitir, no admitir, la renuncia en contra de Diana Salazar por su tesis. Y dice que no hay plagio. No, no. O sea, aquí no ha habido plagio. Y ya si ponga lo que ustedes van a escuchar, no, no hay plagio. Por lo tanto, el título entregado a la doctora es legal. En la página 3 del informe del Honorable Consejo Universitario, escuchen lo que voy a leer y escúchenlo con atención y sigan el texto, porque mucho tiene que ver con lo denunciado. Dice, refiriéndose a la tesis de Diana Salazar, en los capítulos preliminares que describen el problema es verificable una impericia de la ex estudiante en las técnicas de citación de los textos y autores que fueron objeto de la consulta. Esta impericia consiste en tomar algunos párrafos de un mismo autor o texto y poner una referencia única para el conjunto con el respectivo tiene página, lo cual sugiere al lector que solo el último párrafo ha sido objeto de la citación. Eso es lo que se está denunciando. Es el plagio. Tomó textos que no citó y que procedió a ponerlos como suyos. Esa es la impericia según la universidad. Qué vergüenza, ¿no? Lo están admitiendo. ¿Qué le enseñaron a la doctora Diana Salazar? Oigan, profesores de la central de la unión de ser. Además, la ex estudiante cita repetidamente con pie de página una autora consultada que es la doctora María Elena Moreira. Una autora consultada. Ya les voy a decir lo de la doctora María Elena Moreira. Pero omite citarla con pie de página en otros párrafos distribuidos en los diferentes capítulos. Omisión que en el momento de citas se considera inintencionada. Puesto que la autora consultada consta referenciada en la bibliografía. ¿Eso entonces qué es? Tomar de una autora no citarle y ya le puse en la bibliografía pues nadie sabe cómo tomó el texto, de qué manera tomó el texto, cómo lo puso. Eso es playo. Lo está admitiendo la Universidad Central, oigan, honorable consejo universitario. Otra impericia de citación es mencionar la fuente sin precisar el texto extraído de dicha fuente. También existen algunos párrafos en los mencionados capítulos que no tienen citas, pero los autores constan en la lista bibliográfica final. Existen algunos párrafos dice donde se toman autores y no se cita. No hay cita de fuentes, no hay respeto de el origen de los textos, se ponen mal las debidas referencias. Esto es un trabajo académico. Están hablando en serio miembros de la universidad. Vean lo que ustedes mismos reconocen es una vergüenza. Es una vergüenza. Dice en el otro párrafo de esta página 3 del informe en lo que se relaciona a las citas del capítulo 6 que constituye la tesis propiamente de todo el documento cabe señalar que es el capítulo que concentra el mayor número de citas con pie de página y también es el capítulo con mayor densidad de normas jurídicas extraídas de códigos y leyes del país. Este capítulo existe en cuatro párrafos que no tienen pie de página han sido tomados de la enciclopedia jurídica OMEBA que sí está incluida en la bibliografía al final de todo el documento. O sea la señora puede tomar tranquilamente con la autorización de la universidad cualquier texto de una enciclopedia jurídica y ponerlo como propio. Y ya no importa. Y la universidad central decide no admitir la denuncia porque considera que esta tesis es válida pese a todos estos errores que ustedes acaban de escuchar es válida y como las notas también justifican y todo el proceso de grado entonces no sigan nomás no hay ningún problema. La universidad central tiene que tener en cuenta que lo que acaba de hacer es garantizar que el plagio se puede dar en las tesis que se compran según los anuncios de los postes alrededor de la universidad pues están garantizando el plagio y en cuanto al derecho de autor han destruido toda esa capacidad que tiene la persona con creación intelectual para defender su trabajo y a la doctora Marielena Moreira que es la mayor perjudicada en este caso por ser funcionaria de Cancillería del Ecuador el gobierno le acaba de mandar al Japón justo esta semana se fue como funcionaria al Japón como ministro consejera de la embajada del Ecuador así alejaron a la señora la doctora Diana Salazar se ve beneficiada de un trabajo del cual plagió aquí la universidad al plagio ahora le llaman impericia quieren decir que no hay plagio pero que hay impericia y aquí se destruye toda investigación toda referencia y todo respeto por la intelectualidad el tema no va a quedar ahí por supuesto que no la doctora Diana Salazar ahora pasa vergüenzas por su tesis este tema va a trascender más probablemente pero ya una primera aceptación tiene que ser conocida ahora por una comisión de veeduría internacional de tres académicos que tendrán que analizar todo este tipo de fallas de impericias que le llenan de vergüenza a la universidad central del Ecuador la denuncia de jurídica popular sigue en pie se mantiene en pie y ante eso la universidad central se ensucia todos los días más y más con los actos de su rector o ahora su honorable consejo universitario vergüenza gracias por estar con nosotros le pido que mantenga su suscripción en este espacio difúndalo y permítanos seguir contando la historia Ecuador inmediato 18 años estoy luchando por la vida por ti mujer es el nuevo programa de la prefectura de pichincha dirigido a mujeres sin acceso a servicios de salud ni ingresos con un pago de tan solo 5 dólares anuales recibirás dos atenciones en medicina general dos consultas en ginecología una mamografía un examen de papa nicolau y laboratorio clínico en los centros médicos de pichincha humana de el beaterio y el condado regístrate en www.pichincha.gov.es prefectura de pichincha autorización número 3034 elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de asuní y chocó andino ¿Cómo apoyar Ecuador Inmediato en el crowdfunding? Si deseas apoyar Ecuador Inmediato en el crowdfunding puedes hacer tu depósito o transferencia en la cuenta del Banco del Pichincha y en la cuenta del Banco del Pacífico los números los dejamos en pantalla el nombre de la cuenta es Ecuador Inmediato y el RUB también te lo dejamos en pantalla queremos seguir contando la historia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!